Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación ¡La la la! ¡Ay! ¡Martina! ¡Muy buenos días, niñas y niños! ¡Muy buenos días, adultos en casa! ¡Bienvenidas y bienvenidos! ¡Ay sí! Esta es una iniciativa del Ministerio de Educación para que todas las niñas y niños del nivel inicial de nuestro país sigan aprendiendo desde casa ¡Ahora sí! ¡Estamos listos para comenzar! ¡Sí! ¡Estamos listos! ¡Entonces, empecemos! ¡La la la! ¡Sí! ¡Sí! ¡Niñas y niños! ¡Listas y listos para moverse! Yo ya estoy listo Tengo un espacio libre ¡Uh! Y tengo ropa cómoda para moverme ¡Ja! Tengo una toalla para secarme el sudor y agua para hidratarme Vamos a ponerlo aquí ¡Ya está! ¿Ustedes tienen todo? ¿Aún no? ¡No se preocupen! ¡Piden la ayuda a un adulto en casa! Los esperaré aquí contando hasta 10 Mientras tanto... ¡Voy volando como un avión! ¡Sí! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bien, ahora vamos a calentar imaginando que pintamos una pared usando diferentes partes de nuestro cuerpo. ¿Lo intentamos? ¡Sí! Bien, primero veamos dónde está nuestra pared. Yo imaginaré que mi pared está aquí. ¿Aquí? Ustedes imagínense dónde está la suya. Bien, eso es. Y cuando suene la música empezaremos a pintar. ¡Vamos a pintar con la cabeza! Lo podemos hacer de un lado a otro también. Muy bien, eso es. Ahora pintamos nuestra pared imaginaria con nuestros hombros. Yo lo hago así. En círculos. ¿Cómo lo harían ustedes? Para el otro lado. Uso los dos hombros. ¿Vamos, eh? ¡Sí! Muy bien. Ya está. Eso fue muy divertido. Ahora pintamos la pared imaginaria con nuestros brazos. ¡Vamos! ¡Intenten conmigo! De un lado a otro. Muy bien. Y de arriba a abajo. ¡Me encanta! Y en círculos. Pintamos en círculos. Hacia el otro lado. ¿Y cómo sería si pintáramos con nuestras rodillas? ¡Como si fueran brochas! ¡Hagámoslo juntos! A ver. Yo tengo que dar pequeños salditos. Lo estoy haciendo. Ahora con la otra. De arriba a abajo. De arriba a abajo. De arriba a abajo. De arriba a abajo. ¡Ya está! ¡Listo! Ahora, ¿con qué otra parte del cuerpo podemos pintar? ¡Claro! También podemos pintar con nuestras piernas y nuestros pies. ¡Lo voy a hacer! A ver. ¿Cómo sería? Yo me imagino que sería algo así. ¡Voy a pintar! De arriba a abajo. Estoy pintando. ¿Vieron? Y ahora sí. ¡Uh! 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 ¡Ja, ja! ¡Qué bien! Y de arriba a abajo otra vez. Y por este lado. Y por este otro. ¡Y no! ¡Ya está! ¡Ja, ja! ¡Hemos pintado nuestra pared! ¡Y también hemos calentado nuestro cuerpo! ¡Sí! ¡Oh! ¡Héctor! ¡Héctor! ¡Mira lo que encontré! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Somos nosotros cuando éramos niños. ¿Recuerdas que jugábamos a crear cuentos? ¡Claro que lo recuerdo! ¡Era muy divertido! ¡Ay, Héctor! ¿Estamos jugando con las niñas y los niños? ¡Ay, creo que te interrumpí! ¡No, no, no, no! ¡No te preocupes! Alexa, ¿sabes qué? ¡Me has dado una súper idea! ¡Sí! ¡Vamos a jugar con las niñas y los niños! ¿Qué te parece? ¡Sí! ¿Cuál? ¿Cuál es la idea? ¡Ah! Hay que crear un cuento en movimiento. ¡Ah! Como las historias y cuentos que creábamos de niños. Pero ahora moviéndonos, ¿no? ¡Exacto! ¡Ah! Iremos por turnos. Yo empiezo con el cuento y luego sigues tú. ¡Ya! Y las niñas y los niños se moverán con nosotros. ¿De acuerdo? ¡Perfecto! Muy bien. Entonces, comencemos. ¡Sí! ¡Vamos, Héctor! ¿Y cómo empezaremos el cuento? ¡Oh! A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo comienzan los cuentos? Acércate, acércate, acércate. ¿Cómo comienzan los cuentos, Alexa? A ver... ¡Ah! Había una vez... ¡Una pulga viajera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Una pulga viajera! ¡Ya! A ella le gustaba ir a todos lugares saltando sobre sus patitas traseras. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hermosa pulga! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué linda! ¡Muy bien! ¡Niñas y niños! ¿Están viendo cómo lo hace Alexa? ¡Ja, ja, ja! Muy bien, entonces, Alexa, es momento de saltar. ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! Como la pulguita, salten con nosotros. ¡Ja, ja, ja! ¡Y otra vez! ¡Y up! ¡Ja, ja, ja! ¡Y una vez más! ¡Y ya está! Y tanto saltaba y saltaba, que al llegar la noche, muy cansada, dormida se quedaba. ¡Entonces, a dormir como la pulga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora tú sigues la historia! ¡Ahora yo! ¡Sí, sí, sí! Cuando amanecía, la pulga daba un brinco para salir de su cama. ¡Y... ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Todos juntos, damos el brinco! ¡Y... ¡Muy bien! ¿Lo hicieron? ¿Sí? Luego, estiraba sus patitas y bostezaba como si cantara. ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Hagámoslo todos juntos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja! ¡Ya está! Después, la pulga se bañaba y mientras lo hacía, movía su cuerpito, un poquito más, todo su cuerpito y así quedaba muy limpia. Acá también atrás de la oreja, el cuellito de la pulga, sus deditos, sus patas, su espaldita, el agüita. Y listo, pulga limpia. ¡Chan! ¡Listo! Sigo yo. Un día, la pulguita muy segura dijo... ¡Hoy no tengo ganas de saltar! ¡Tomaré un taxi! Y diciendo esto, se paró en la puerta de su casa a esperar. Niñas y niños, ¿por dónde llegará el taxi de la pulga? De pronto, pasó un perro, uno de esos que no tienen pelo, y la pulga saltó. ¡Ay! Pero al subir, se resbaló y cayó. ¡Ah! ¡No, perro! Entonces, volvió a saltar. Pero el perro, ya saben, no tenía pelo. ¡Ah! ¡Ven aquí, perro! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Y se resbaló y cayó. Niñas y niños, háganlo con nosotros. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ven aquí, perro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! La pulga se sacudió y dijo... ¿Qué dijo? ¡Es taxi! No era para mí. ¡No era para mí! Luego, apareció otro perro. De esos grandes. La pulga, emocionada, saltó. ¡Este! ¡Este! ¡Vamos a saltar! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero no logró sostenerse, así que saltó de nuevo! ¡Ay! ¡Ay! Niñas y niños, háganlo con nosotros. ¡Pero! ¡Ah! ¡Tampoco lo logró! ¡Ah! Y después de un tiempo de espera, llegó un perro pequeño y muy peludo. ¡Ese tipo de perro era la movilidad favorita de la pulga! ¡Ah! ¡Ah! Entonces, se preparó para saltar. ¡Ah! ¡Ah! Pero un viento fuerte, muy fuerte, empezó a soplar. ¡Ah! 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 ¡No! ¡La pulga quería avanzar! ¡Ah! ¡Pero el viento le hacía retroceder! ¡Ah! 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 Esta vez, a causa del viento, ¡Ah! ¡Ah! La pulga nuevamente se quedó sin taxi. ¡Ah! 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 La pulga se puso muy triste, porque perdió su taxi una vez más. Pero estaba muy decidida a viajar. Así que entró a su casa, se puso zapatillas, Ustedes también, niñas y niños. Sus zapatillas. Muy bien. Luego, se colgó una mochila y una gorra. Muy bien. Montó su bicicleta. Bicicleta. Eso. Y pedaleando, pedaleando, se fue a pasear. ¡Yay! ¡Vamos! ¡Sube, Alexa! ¡Oh, es una bicicleta para dos! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Uh! ¡Ya está! ¡Ay, Héctor! Me he cansado. ¿Qué te parece si ahora respiramos profundamente para ayudar a nuestro cuerpo a volver a la calma? ¡Sí! A ver. Entonces, comencemos. Tomamos aire por la nariz y lo expulsamos por la boca como el viento cuando sopla. Una vez más. Inhalamos y exhalamos como el viento. Una última vez. Inhalamos y exhalamos. ¡Ya está! Niñas y niños, no olviden secarse el sudor con una toalla y tomar agua Sí, mucha agua. Y tampoco se olviden de lavárselas manos con agua y con jabón. ¡Muy bien! Niñas y niños, los invito a moldear con plastilina, arcilla u otra masa que tengan en casa lo que más les ha gustado de esta actividad. ¡Sí! ¡Qué gran idea! Yo moldearé los perros taxis de la pulga. ¡Ja, ja, ja! Muy bien. Yo moldearé a la pulga saltando. ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Ahora nos vamos a una pausa. ¡Ya volvemos! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Hola, Lidia! ¡Ya llegué! ¡Qué linda guitarra! ¿Estás cantando? ¡Hola, Martina! ¡Qué alegría verte! Sí, estoy cantando una canción para jugar. ¿Canción para jugar? ¡Yo quiero jugar! ¡Claro, Martina! Resulta que estoy creando algunas canciones para jugar en familia. Y a esta canción se le perdieron algunos sonidos finales. ¿Se perdieron? ¿Y no sabes dónde están? ¡Sí! Están en la imaginación de todas y todos en casa. Y así podemos divertirnos juntos en familia. Adultos, jóvenes, niñas y niños. Para que tú la can... ¿Esta canción incompleto? ¿Cómo? Lo que pasa es que como te conté se le perdió parte de las palabras. No están completas. Están incompletas. Martina, ¿puedes terminar las frases de mi canción incompleta? Entonces, completo la palabra y la canto. ¡Exacto, Martina! Ya entendiste el juego. ¿Y ustedes en casa creen que Martina adivinará las palabras que no termino de cantar? ¿Empezamos? ¿Lista, Martina? ¡Lista! Entonces, escucha bien para que tú la cantes. ¿Esta canción incompleto? ¡Ya! ¡Bravo, Martina! Niñas, niños, adultos en casa están listos. ¿Esta canción incompleto? ¡Ya! ¿Un poco rara, pare? ¡Sí! Si tú no entiendes el juego ¡Es porque está muy difícil! ¡Sí! Si descubres el secreto inventarás más canciones ¡Sí! Solo hay que pensar un poco ¡Y comerse las palabras! ¡Bien, Martina! ¿Y en casa cómo van? ¿Están jugando los adultos? Vamos, anímense. Así las niñas y los niños comprenderán más rápidamente con ustedes de ejemplo. Y vamos con la segunda parte de la canción. Ahora un poquito más rápido. y ya he descubierto el secreto puedo cambiar lo que quiero ¡Sí! Puedo inventar algo nuevo ¡Sí! A ver si tú lo adivinas ¡Sí! Si estamos todos atentos ¡Sí! Podemos seguir jugando ¡Sí! Si esta canción te gusta ¡Sí! Hay que empezar a desmuever ¡Sí! ¡Bien, Martina! ¡Sí! ¡Me encanta! ¡La canción incompleta! Adentos en casa así también podemos jugar con nuestras niñas y niños cantando canciones que conocemos o canciones nuevas. Recordemos que vamos a dejar las frases sin terminar para que ellas y ellos descubran qué palabras son y canten las sílabas que faltan. Niñas, niños jugamos con una canción que muchas y muchos conocen. Es Dinqui, Dinqui, Araña una linda canción que podemos acompañar con nuestros dedos jugando las arañitas. Dinqui, Dinqui, Araña subió a su telaraña vino la lluvia y la mojó todita salió el sol y la secó todita Dinqui, 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 Araña vuelve a subir Miren, mi arañita sube Mi arañita baja ¿Quieren que les muestre el secreto de la arañita? Levanto el dedo índice de una mano ahora levanto el dedo pulgar pulgar de la otra y se encuentran juntos en casa vamos a jugar juntos a ver ustedes primero con sus dedos así podrán ayudar a las niñas y los niños cuando juguemos juntos entonces levanto el dedo índice de una mano ahora levanto el dedo pulgar de la otra mano y se encuentran así muy bien ahora estiro el otro dedo índice hacia abajo y el otro pulgar también y se encuentran así y para subir se sueltan los de abajo giramos, giramos va subiendo giramos, giramos giramos, giramos giramos, giramos giramos, giramos y se encuentran ahora se sueltan los de abajo y giran para el otro lado y giran y sube y sube y sube y así subió la arañita vamos a jugar va dinqui dinqui araña subió a su tela araña vino la lluvia y la mojó todita turururu salió el sol y la secó todita dinqui dinqui araña vuelve a subir turururu y podemos inventar nuevos personajes e historias por ejemplo a ver, a ver que puedo hacer con mis dedos ya sé un elefante miren aquí está su trompa y aquí sus patas una, dos tres cuatro patas y ahora podemos inventar una canción como ahí va ahí va ahí va dante el elefante parece un gigante viene caminando pero no sabe cuándo también viene saltando andamos y creando y pensemos que otros animales podemos hacer con nuestros dedos con nuestras manos con nuestro cuerpo e inventemos nuevas canciones para jugar y si juntamos los dos juegos que hemos jugado hoy podemos jugar a las canciones incompletas con juego de dedos yo canto y ustedes completan las palabras ¿sí? dinqui, 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 hará subió a su telara vino la yu y la mojó, todí salió el su y la secó, todí dinqui, dinqui, hará vuelve a su muy bien ¿y cuál era la otra? ¿se acuerdan cuál era la canción? ¿es la canciónista del elefant? exacto Dante el elefant parece un gigant viene caminando pero no sabe cuándo también viene saltando andamos y creando ¡Qué lindo juego! es muy muy divertido y se puede jugar con cualquier canción sí Martina por eso lo he traído el día de hoy pues estamos descubriendo nuevos juegos para compartir en familia y las canciones incompletas son muy entretenidas y nos hacen pensar pero pero ¿qué? otra vez se pasó el tiempo ya me tengo que ir se acabó se acabó se acabó la sesión ya se acabó terminó 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 hasta una nueva ocasión a nivel de música creando a nivel de música creando a nivel de música creando ¡Chao Martina! ¡Chao! 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 en casa. Este es un espacio en el cual reflexionamos sobre lo que hemos aprendido en el programa. Hoy hemos jugado con nuestra imaginación a través de un cuento. Sí, a través de movimientos con su cuerpo, las niñas y los niños pudieron representar diferentes situaciones que ocurrían durante el relato. Muy emocionante. Así es, luego completamos palabras a través de juegos verbales y canciones. Estos juegos permiten que las niñas y los niños desarrollen la expresión oral y amplíen su vocabulario. Cuando a los juegos verbales se le incluyen movimientos de manos o pies, el juego se enriquece al permitir la expresión a través del cuerpo. Pueden seguir probando en casa. ¡Sigamos aprendiendo juntos! ¡Niñas y niños, ahora sí nos despedimos! Les mando un abrazo al corazón. Y yo les mando otro con mucha energía para que las conserven el resto del día.